Fuertes críticas contra el presidente Petro por polémico trino sobre fraude electoral en Honduras y Póquita. ¿No dice lo mismo con Venezuela? El mandatario colombiano recibió duros cuestionamientos en su conga por parte de líderes políticos e internautas. Este jueves, primero de agosto, líderes políticos criticaron fuertemente un polémico trino del presidente Petro, en el cual el mandatario se referió al fraude electoral de Honduras en el 2017. El mensaje fue modificado por algunos internautas. Le actualizamos este trino al presidente Gustavo Petro, afirmó el concejal de Bogotá, Daniel Bricella, quien compartió la publicación con las respectivas modificaciones, enviando así un fuerte mensaje al jefe de estado, quien ha tenido una posición cuestionada frente a la crisis que se vive en Venezuela. Tras el fraude de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado domingo 28 de julio. En Venezuela, hubo un fraude electoral constatado por la OEA. Espero que Gustavo Petro no reconozca al gobierno de pacto y solicite nuevas elecciones, dicen la publicación con sus modificaciones. Sin embargo, el mensaje real trinado por Petro hace referencia al fraude electoral que se vivió en Honduras en el 2017. En ese entonces, el mandatario colombiano frente a esa situación no dudó en enviarle un fuerte mensaje a Juan Manuel Santos, quien era el presidente de Colombia. En Honduras, hubo un fraude electoral constatado por la OEA. Espero que Juan Manuel Santos no reconozca al gobierno de pacto y solicite nuevas elecciones, escribió Petro en la publicación real. Dicho trino modificado rápidamente se hizo viral en redes sociales y fue reposteado por varios líderes políticos como por ejemplo Paloma Valencia. Asimismo, los internautas no dudaron en opinar al respecto. Así se ve mejor, gracias, excelente, nada más incoherente. La izquierda no tiene moral. Hipócrita, porque no hice lo mismo en Venezuela, fueron algunas de las reacciones. El presidente Petro ha recibido un sinfín de críticas por varios líderes políticos. De hecho, lo señalaron de apoyar a Maduro tras obtenerse de votar resolución en la OEA que pedía transparencia en elecciones de Venezuela. Por la abstención de Colombia no se aprobó en la OEA una resolución que exigía al régimen venezolano la publicación inmediata de las actas electorales. ¿Queda alguna duda de que Gustavo Petro respalda al dictador Maduro y su descarado fraude electoral? Aseveró el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Borrell. Colombia se actuó de apoyar o rechazar una resolución de la OEA que pedía al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que publicara los resultados de las elecciones presidenciales de domingo, en las que resultó ganado Nicolás Maduro, lo que despertó serias dudas en el ámbito internacional. En la sesión hubo 17 votos a favor, 11 extensiones, entre ellos Colombia, Brasil, Bolivia y Honduras, y cinco países no asistieron entre ellos México, lo que significó que la resolución no alcanzó el número al mínimo, que eran 18 votos.